Hace tiempo que no estábamos con Roberto Lastre, nuestro amigo y compañero, colaborador de esta casa, editor, escritor, bla 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 bla. Roberto. Hablador. Bueno, buen conversador, más que hablador. Sí, teníamos un deber tuyo de ver que escritor nos había influido más. Víctor Hugo es el tuyo. Sí, Víctor Hugo es el tuyo. Pero entonces acaba de morir Simon Bauman y hemos hablado aquí ya en algunos programas porque él con su metáfora de la vida líquida no descubrió nada. La modernidad líquida, ¿no? Sí, lo que hizo fue ponerle un nombre a un fenómeno que él veía y que descubrió analizando la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto y los primeros años del socialismo en Polonia. Ha muerto con 92 años, hay que decir, y si me lo permites, para hacer un paréntesis, es curioso porque le viene, realmente cuando empieza a ser reconocido es cuando ya es mayor, es con 70 y muchos años cuando empieza a tener un reconocimiento realmente importante. Sí, porque son las circunstancias de la vida. Es decir, digamos, este es un hombre que de muy jovencito se tiene que huir a Rusia, allí se forma y viene a Polonia ya con la invasión soviética y entonces trabaja, es mayor del ejército, incluso del ejército rojo, bueno, ya mayor en el ejército polaco. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que él había dicho del holocausto se vuelve a repetir en la Polonia socialista, persiguen a los judíos. Es curioso, yo cuando estuve en la Unión Soviética en el año 87, la primera vez me di cuenta que los judíos y los gitanos no tenían acceso al Partido Comunista ni a ningún cargo público. Y eran países socialistas. Entonces, claro, después Bauman tiene que irse a Israel. Todo eso es un tiempo en que él está escribiendo y pensando y reordenando su vida e incluso superándose, estudiando, estudiando, que entonces no se le conoce. Después se va a Estados Unidos. En Estados Unidos también está una parte de su vida y en Canadá y después cuando va a Inglaterra, cuando va a Londres, bueno, a vivir allí a Inglaterra, que le ofrecen una plaza en la Universidad de Leeds, es cuando él empieza a ser conocido. Que es donde muere, por cierto, es donde muere el Leeds. Sí, es donde le empieza a ser conocido. Ya, la verdad, es que bastante tarde, supongo, sí, 70 años o así tendría. 70 años, pero exactamente cuando empieza a ser conocido. Por unos escritos, por unos escritos, lo digo, porque tú ya me enteréis de esto, pero por unos escritos que empezó a hacer en inglés, en lengua inglesa, que empezaron a recorrer realmente artículos y artículos a nivel mundial. Eso es importante porque cuando él empezó a escribir en inglés es cuando él entonces es conocido. Esa es la clave. Entonces, claro, tuvo la suerte de ponerle un nombre a un fenómeno que él veía desde la Segunda Guerra Mundial. Bueno, desde que era jovencito. Él decía el holocausto, por ejemplo, que es su primera obra, ¿no? Holocausto y modernidad, creo que se llamaba el libro. Él analiza que el holocausto es el primer ejemplo del egoísmo, del individualismo excesivo, del autismo social. Porque la sociedad se estaba definiendo con respecto a negar al otro, a discriminar al otro. Si no discrimina a otro, si no se ve que el otro es extraño, raro, anormal, yo no puedo distinguirme como normal. Entonces, claro, por eso es que mucha gente dice, ¿cómo es que el pueblo alemán y el pueblo austriaco, bueno, incluso el pueblo polaco, se fueron detrás de Hitler, ¿no? Tras la demagogia de Hitler. Bueno, y porque se fueron también detrás de la demagogia de Lenin y de Stalin, ¿no? Es decir, ahí es cuando él analiza, estamos echándole la culpa a un problema que parece político, pero no es político. Es un problema de evolución de la sociedad, una desgracia, la desgracia que viene desde que surge la burguesía y empieza a cambiar la sociedad y empieza a haber una, digamos, una re-feudalización de la sociedad, ¿no? Fíjate, hay una frase que hace él, que yo la he recuperado porque me hizo mucha ilusión cuando… Bueno, entre otras cosas hay que escuchar, yo desde aquí les aconsejo, Roberto en su día ya me la aconsejó y yo hoy quiero darles traslado otra vez de la modernidad líquida, que se lo lean, ¿eh? Que se lo lean porque realmente, de verdad, merece la pena ver la visión que tiene de las personas desde el punto de vista propio personal y la visión que tiene el global del mundo, ¿no? Y el otro día, Jesús Espíritu Mendoza, al cual tú conoces, personalmente él y yo no nos conocíamos y el otro día en el programa de alguien que está escuchando, de Cherry Dizon Zubeta en Red Victoria, coincidimos. Y a mí me hizo mucha ilusión, a él también, porque no nos conocíamos, nos seguimos por las redes sociales, lo que escribimos uno y otro, pero no nos conocíamos personalmente y Jesús Espíritu y yo conocimos en el programa y precisamente habló de Bauman y dije, vaya, hombre, casualidad, que coincido con Jesús Espíritu, claro. Sí, una vez yo estaba en la Casa de Cultura hablando y hablé de la vida líquida y escuché que él dijo, Bauman, él sabe de qué vamos. Sí, sí, sí. Y yo voy a poner un ejemplo, fíjate tú para que veas. ¿Me dejas que hable de la frase que te decía? La frase que la recupera y que además me hizo mucha ilusión. Es una frase que hace él, que hable, dice, estado de crisis o la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos. Fíjate qué reflexión, una frase que a mí me parece que es súper importante, porque repito la frase, que te veo que te has quedado ahí un poco, dice, estado de crisis o la riqueza de unos pocos nos beneficia a todos. En eso hemos llegado, ¿no? Es decir, lo que le llamo el precariado al proletariado, porque decía, es que todo es precario, la identidad es precaria, tenemos que estar reconstruyendo la identidad para adaptarnos a los cambios y a la volatilidad de la vida. Después tenemos que estar detrás del rico, porque es el que nos han domesticado a hacer trabajadores y a vender la fuerza de trabajo. No hay nada más. Entonces, hay también un libro suyo que se llama El miedo, no me acuerdo si es la importancia del miedo. Pero después hay el ejemplo que iba a poner, por ejemplo, de vida líquida. Fíjate tú que ya al final se dictó aquí algo que dice arte, y entre paréntesis, digo, entre interrogación, líquido. Hace tiempo que estamos hablando, estamos viendo el arte líquido, ¿no? Y la literatura líquida. El ejemplo clásico o típico es el siguiente. Todos los años hay cinco o seis premios importantes y treinta o cuarenta menos importantes y miles de premios literarios, por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Todos los años hay best-seller. Sí. ¿Y qué pasa? Que todo eso se va. Al año siguiente ya nadie habla ni quiere saber del libro anterior. Obliga al autor a hacer una saga o a hacer otro. ¿Y qué pasa? Que los autores, entonces, ¿qué están? Los artistas, los literatos, están satisfaciendo una demanda líquida, una demanda emergente, sin fundamento. Entonces, están escribiendo para satisfacer una demanda, una demanda de centrífuga, ¿no? Todo va al molino, al molino ese que lo licúa, a la licuadora. ¿Quieres hablar de la globalización de alguna forma o no? No, no, claro. Es que todo empieza por la globalización al punto de que ya hay los procesos de cultura local, que eran los que nos hacían a las poblaciones tener un sentimiento de pertenencia a un colectivo, a un lugar, a una geografía, a una cultura, con la transculturización, que llega a ser una transculturación asiológica, porque ahí llega a puntos de cambiarte los valores, es decir, influir e invadir los valores sociales locales, ¿no? Pues todo eso ha hecho también que la identidad, las personas tengan que refugiarse, el único refugio que ya nos queda es refugiarnos en nosotros mismos. Yo me asusto, y lo he escrito en Facebook, en algunos lugares, me asusto con el autismo que hay en la sociedad. Cada vez somos más autistas, cada vez nos miramos más a nosotros, porque entonces, claro, no le vamos a echar la culpa a las personas. Es un fenómeno social, según Bauman, es un fenómeno social de... Alguien recogió las nuevas frases memorables para recordar a Bauman, ¿no? Y una de las frases que recogen entre un montón de ellas, dice, todo es más fácil en la vida virtual. Todo es más fácil, como diciendo, es que eso es lo fácil, lo difícil es mantener una conversación, mantener el estatus de relaciones, ¿no? Porque es donde uno se enriquece, ¿no? Y él, además, ha criticado mucho a las redes sociales, que son muy buenas, pero están mal utilizadas, mal empleadas. Sí, una trampa, él dice, incluso. Una trampa, efectivamente. Una trampa que no va, porque dice, es inconcebible que después que tú gastes ocho horas de trabajo, a lo mejor nada más que mirando la máquina o mirando el ordenador, tus ansias no sean ir a jugar cartas, ni a hablar, ni a bailar, tus ansias sean ir al sofá, y pone el sofá como un elemento, como un elemento, digamos, simbólico, ¿no? De lo que es el... ¿a dónde vamos? Es decir, estamos en el sofá, en la butaca, más tiempo que en la sociedad. Cada vez aceptamos incluso lo de la inmigración, porque él habla de la inmigración. Estos fenómenos que están pasando hoy, ya Bauman habló de eso ya en los 80, es decir, y en los 70. Ya venía hablando de que iban a haber unos... Un flujo migratorio impresionante. Claro, dijo, dijo. ¿Por qué? Porque tú estás transculturizando a aquel que hasta ahora se conformaba con la vida cultural y con su tiempo, ¿no? Ahí habla entonces también del tiempo líquido. Es decir, aquel al de África, que ha vivido siempre apegado al tiempo pasado, tú llegas y le vendes el tiempo futuro. Y ha llegado un momento que el tiempo es tan líquido que tú nada más que vas al pasado para añorar lo bueno, lo que ya no está, lo que has perdido, y vas al futuro para ver la hipoteca de tu vida. Pero el presente pasa inadvertido y también desapercibido. Fíjate, Fernando Vallespín, que es catedrático de política en la universidad, hablaba de Bauman y dice que hizo un estudio sobre el tema de Internet y lo que le preocupaba realmente a Bauman. Y decía que Internet, esa pérdida de ética pública debido al crecimiento de Internet, dice que la proliferación de mensajes, de ataques de odio anónimo y de indiferencia hacia los demás. Dice, es el refugio donde uno, lo que no es capaz de hacer de forma personal, lo hace a través de su propio avatar, que puede ser la red social. Exactamente. Y ahí es donde entonces se ve, se demuestra lo que él decía. Eso es increíble. Se demuestra lo que decía. ¿Cómo estamos de indiferentes, de segregando, discriminando? Quizás porque en un ambiente social te tienes que inhibir de decir ciertas cosas o al contrario, rectificas lo que ibas a decir o tienes la posibilidad de una polémica directa. ¿Y qué está pasando con Internet? Internet está dando ahora una plataforma para que todos nos expresemos. Pero a ver qué, a ver, a ver, ¿no? Entonces, ahí está... ¿Qué es lo que expresamos? Sí, ¿qué es lo que expresamos? ¿Qué es lo que decimos? ¿Qué vacío? Entonces, mira, se ha llegado a un punto ya del lenguaje líquido, que ya era lo que le faltaba por escribir, pero lo dice hablando de Internet. Hemos llegado a un lenguaje líquido donde tú pones en el móvil para mandar un WhatsApp o un mensaje, pones co y ya el ordenador, bueno, el móvil te pone como. Es decir, ya no llegas ni a completar las palabras y ya usas las mismas palabras, incluso quitas por qué, pones pq, por, pones un signo de x, de multiplicación, entre, pones un signo... Es decir, fíjate al punto que la sociedad va a esa modernidad líquida o ya posmodernidad gaseosa, ya está hasta en el lenguaje. Todo es rápido, todo tiene que decirse con los más mínimos recursos posibles. La riqueza del lenguaje se está perdiendo, las riquezas de la creatividad, de la escritura misma, incluso Bauman triunfa más porque sabedor de esto sintetiza mucho su pensamiento. Ya el hecho de que él hable de vida líquida ya es un hallazgo, como cuando ya Baudrillard habló del asesinato de la realidad, del crimen perfecto. Es decir, por ahí van muchos sociólogos. Y antropólogos, ¿eh? Sociólogos y antropólogos. Porque Jesús, el otro día, Jesús Espíritu, repito, que es antropólogo, él ya dice que hay que tener en cuenta ciertas lecturas para comprender muchas de las cosas que nos está pasando al ser humano. Y que, por ejemplo, la modernidad líquida es una de esas lecturas obligadas para empezar a comprender el presente más inmediato al que le vamos a enfrentar individualmente cada uno de nosotros en momentos de la vida concretas, ¿no? Y que, además, que no nos absorba, que no nos coma la propia vida a nosotros, ¿no? Que eso es importante, ¿no? Sí. Entonces, él al final deja un mensaje optimista, porque él dice que toda esta desgracia que nos está pasando, esta precariedad a la vida, porque dice, bueno, pues ahora los salarios son precarios, las condiciones laborales son precarias. No, no, pues que la precariedad viene. Es decir, la precariedad... Nadie está inventando nada. Esto es una precariedad social que viene hace años décadas, ¿no? Bueno, desde la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Sí, sí. Entonces, él dice que el género humano tendrá la capacidad de darse cuenta de que para... que lo único que le queda que es su identidad, él necesita de la alteridad y del otro para poder sentirse uno mismo. Y como esa necesidad va a ser cada vez más acuciante, cada vez más profunda, esa necesidad, nos va a llevar de nuevo a socializarnos y a buscar en el otro nuestra solidaridad y no nuestra contradicción, ¿no? Es decir, él habla también de los desechos humanos, es decir, la sociedad rica va creando desechos, desechos humanos. ¿Y qué haces con esos desechos humanos? Antes, las sociedades medievales, el que no trabajaba o el que no... el que era viejo lo mandaban a morir al monte o ya pasaban de él, ¿no? Así había ya un desahucio, una discriminación por incapacidad física o vejez, ¿no? Entonces, en estas sociedades donde se han ocupado de esas... de salvar esas injusticias sociales, vamos al punto en el cual también gracias a eso el abuelo y la familia, es decir, nuestros antepasados, generan en nuestra identidad una biografía, una biografía que nos hace ver el tiempo ya menos líquido, es decir, nos hace ver el tiempo más sostenido gracias a esos señores que siguen siendo útiles sin trabajar, ¿no? Es decir, no es el trabajo lo que daba la utilidad de la vida o la significación. Que también. Sí, sí. Que también. Que también. Lo que pasa es que se creó una cultura del trabajo que va a humo también la critica que desde los tiempos de 1600 cuando surgió la... este... de Escoto y estos y los... los nuevos católicos que defendían defendían el trabajo como la única vía de limpieza moral y de limpieza de pureza espiritual. El padre de la modernidad líquida. Entonces, claro, aquí estamos hablando de la vida líquida. La única posibilidad es que los seres humanos nos solidaricemos y vamos a tener que llegar a eso porque, por ejemplo, los contrastes que están habiendo que son los que nos hacen decir ¡ay! que bien vivimos, que no tenemos que emigrar como esos que vienen en el Mediterráneo. ¡ay! No hay... No hay... Va un mal antes de morir escribió un artículo, recuerdo, y que además fue muy criticado, bueno, muy criticado, muy valorado porque hablaba, precisamente, hablando de los éxodos que se estaban dando, él decía que esa iba... esa era la epidemia, la epidemia del siglo XXI era esa, ¿no? la poca decisión que teníamos los que podemos tener decisiones sobre realmente el derecho a la vida, o sea, decide el hombre sobre el derecho a la vida de quién es, ¿no? Claro. O sea, es un poco... Y esto es... Pero lo que pasa es que esto es ya como las consecuencias ya inevitables... Yo he descubierto Bauman muy tarde, lo reconozco que lo he descubierto súper tarde. Pero él lo dice, igual que el holocausto fue la consecuencia inevitable de una manera de ser de la sociedad, de los humanos, esta parte de ahora, que es otro holocausto, lo que está pasando que es otro holocausto, es la consecuencia de todo ese mismo proceso de deshumanización y de desmoralización y de destrucción de valores que se ha creado en la sociedad. Qué clave, la destrucción de valores, esa es la clave. Roberto, no tengo más tiempo, pero sinceramente, hablamos de Bauman hace tiempo, hemos vuelto a hablar de Bauman, no sé qué... No sabes qué ilusión cuando me lo propusiste el otro día, cuando me dijiste hablamos de Bauman, dije rápidamente, además creo que te dije perfecto, nada más rápidamente, porque sí que es verdad que es más, voy a empezar a leerme Bauman, yo no había leído a Bauman, lo he empezado a descubrir. la vida líquida... Pero voy a empezar a leérmelo, vamos, si no esta semana, la próxima, pero voy a empezar a leerme la modernidad líquida de Bauman y... Aquí está editada por Paidós la vida líquida, el tiempo líquido, el miedo, es decir, que se pueden conseguir, que están, que se va a la librería y se le pide y eso. Bauman influyó mucho en el pensamiento último porque, claro, terminó el existencialismo de los años 50 con los 60, con John Paul Sartre, y él entonces pues es como el continuador de esa idea de que el mundo... Ahí estamos viendo unas imágenes de Bauman a través de la vanguardia digital. Estos compañeros de realización han tenido este detalle con nosotros de verle... Repito, una persona que ha aportado mucho, repito, en muy poco tiempo ha aportado muchísimo, pero muchísimos conocimientos. Vamos a ver, le ha puesto el nombre a un fenómeno y nos ha alertado. Por suerte, él dice que esa misma evolución nos va a llevar a rectificar o a corregir de cierta manera el camino, ¿no? Pero esperemos eso. No es fácil. Roberto Lastre, qué lujo, de verdad, qué programa más bonito este de Palma, que le hemos dedicado a la figura de Palma, 92 años, ha muerto, hace nada, hace recientemente. Sí, la semana pasada murió, creo, o hace 10 días. Hace 10 días, más o menos, sí, la verdad es que una pérdida importante pero del cual vamos a aprender mucho. Ustedes y nosotros hoy por lo menos hemos puesto una piedrita para acercarnos más a la febrera de Palma. Roberto, el próximo martes a tu casa, a tu espacio. Pues gracias, de nuevo. Siempre un lujo. ¿Hablamos de Víctor Hugo, entonces? Bueno, hablamos de Víctor Hugo. Sí, es que yo tengo varios, tengo varias dudas, no sé todavía, ¿a ti te marcó mucho Víctor Hugo? Sí, explicaré por qué. Vale, pero es que yo tengo dudas, habría que buscar uno que más me haya marcado, el escritor que más me haya marcado. Era un escritor romántico, ahora el concepto romántico está de un poquito... De capa caída. De capa caída, la gente ha confundido el romanticismo con banalidad amorosa y eso. Pero era el romanticismo que era un movimiento, el cual también fue... No podemos ser tan simples, no me lo creo. ¿Tan simples somos? No, yo una vez le dije a un libro, no, este es un libro romántico, y el autor, ¿cómo vas a decir que es romántico? Romántico significa banal... Banalizarlo. O sea, por el tellado, no, no, yo estoy diciendo que esto tiene la influencia del romanticismo estético, no estoy hablando de otra cosa, el romanticismo lo tenía Melville, el de Moby Dick, que lo tenía de Caralampo, que lo tenía Víctor Hugo, pues hablaremos de eso. Bueno, Roberto Lastre, un lujo, amigo mío. Pues gracias. Pasa un feliz fin de semana. Estamos a martes, pero como ya no te va a estar martes, digo lo que a todos. Esperemos que va a ser un poco frío, pero lo pasaremos bien. El frío con ropa se mitiga. A mí cuando ya es cuando ya hablamos del elemento líquido, ya que ya es más incómodo y si encima se complica con el frío, bueno, ya es más incómodo. Pues muy bien. Cuídate, Roberto. Gracias. Nosotros hacemos una pequeña pausa para la policía y hablamos de deporte con John dos Santos. Hasta ahora.